¡Suscríbete! 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 I wonder how deep that cave goes Look at her, she's over there! I wonder how deep that cave goes Screw the rules, I should check out that cave Woo! 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 Oh! Woo! Oh, my. ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No cracks allowed! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo morir así No puedo morir así No puedo morir así No puedo morir así No 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.